Buscadores, seguimos en directo y ahora para hablar de, yo creo que es una figura importantísima dentro de la historia, puedes hablar de la cultura, de la terapia energética, de la historia en mayúscula. Estamos hablando de Mikau Usui y hoy vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la obra de Mikau Usui que es posiblemente, o no posiblemente, es el mejor o de los mejores maestros de Reiki que ahora mismo podemos encontrar en España y parte de Europa como es Joan Piqué que además se ha formado en el Reiki original y en el país de origen en Japón, como estos auténticos de Reiki, es decir que es original 100%. Y hoy nos acompaña aquí en Pandora. Joan, bienvenido. Gracias, gracias Alex. Un placer de nuevo estar aquí contigo. Para dar a conocer el Reiki tradicional. Pues sí, Reiki tradicional, es importante eso. Mikau Usui, para el que no lo sepa, ¿quién era Mikau Usui? Mikau Usui fue el creador del Reiki, un señor que en el año 1922 hizo grandes esfuerzos para crear un método que se encontró así por casualidad. Después de hacer tres años un entrenamiento durísimo de monje, se dice en Japón, de monje Zen, hizo otro entrenamiento de tres semanas sin comer en una montaña llamada el Kuramayama, donde se dice que habían osos en aquella época. Estuvo tres semanas de ayuno absoluto recitando sutras, que son oraciones budistas, hasta que finalmente, parece ser, consiguió su máximo objetivo que era alcanzar la gran iluminación. Así volvió a su hogar y trató a su mujer de una dolencia que tenía con muy buenos resultados y así se corrió la voz que este señor curaba con las manos. Y así él vio que eso se le estaba escapando de las manos porque un montón de gente iba a su casa. Se dice que se amontonaban los zapatos, las guetas en las puertas de las casas porque se entra descalzo en las casas tradicionales japonesas. Y así vio que tenía que crear un método y de todas las cosas que había ido aprendiendo a lo largo de su vida, creó el método de Reiki tradicional. Una composición de un montón de cosas basadas no solamente en cosas culturales, sino también en diferentes religiones antiguas del Japón tradicional. Por ejemplo, el budismo esotérico japonés, el Shinto, incluso la medicina tradicional china, el taoísmo, el confucionismo y así un sinfín de cosas que hacen que hablar de Reiki hoy sea hablar de historia. El Reiki, que es una técnica que yo sé que muchos de vosotros también, como algunos de los que estéis en el chat la habéis utilizado o tenéis mucho interés, ya que hablamos del Reiki, ¿con el Reiki se puede sanar absolutamente todo? Esta es una duda que nos preguntan mucho. Bueno, es una pregunta delicada, es una pregunta delicada que no puedo responder abiertamente, ya que es una pregunta comprometedora. Entonces, en los tiempos que hoy corren, lo correcto es decir que Reiki equilibra cuerpo y mente. Es una terapia energética que acompaña los procesos de sufrimiento o las dolencias de las personas. Digamos que esa es la respuesta correcta que deberíamos de decir cuando nos preguntan si Reiki sana, si Reiki cura. Entonces, lo correcto sería decir que Reiki equilibra energéticamente hablando. Sí, porque si dices que sana y demás, ya podemos tener problemas. Sí, nos pueden censurar el vídeo. Nos pueden censurar y mejor que no. Volvamos a la parte histórica de Mikau Usui. Hay un momento de su vida que es realmente espectacular, que es el dragón de fuego. Háblame de eso. El título de este programa es de un concepto que nunca hemos hablado hasta este momento. Estoy dando una información en exclusiva para este programa, porque en Japón de esto no se habla, pero lo cierto es que se habla de otro fenómeno que ya en otras ocasiones hemos hablado, que es el gran terremoto de Kanto, llamado Kanto Daishinsai, gran terremoto o gran catástrofe de Kanto. Kanto era Tokio, este gran terremoto en el que murieron miles de personas. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero lo que no había dicho es que acompañado de este gran terremoto que estuvo ahí Mikau Usui, esto sí nos lo cuentan los japoneses, los maestros de Reiki japoneses y las escuelas antiguas de Japón, hablan de este terremoto. De lo que no hablan es del dragón de fuego. ¿Qué es esto del dragón de fuego? Cuando ocurrió este gran terremoto, era la hora del desayuno. En las casas de Tokio, Tokio, Yokohama y otras prefecturas de Japón, de la zona, trabajaban con hornillos, pequeños fuegos dentro de los domicilios. Estamos hablando del año 1923, donde la vitrocerámica todavía no existía, aunque los japoneses son muy adelantados en la tecnología. Entonces, ahí habían pequeños hornillos, pequeños fuegos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el terremoto derrumbó casi todas las casas, estamos hablando de, creo que tengo por aquí la cifra, estamos hablando de dos millones de damnificados. Dos millones de personas se quedaron sin casa. Hay imágenes que podemos apreciar escalofriantes sobre esta cuestión. Aparte de esto, que se derrumbaron todas las casas, ¿qué provocó este derrumbe? El suelo en las casas antiguas, hoy todavía en los viajes que organizo, vamos a ese tipo de casas con suelo de tatami, que es suelo de paja. El suelo de paja con las estructuras de madera, cuando se derrumbaron, se prendieron fuego. Estamos hablando que se creó un gran incendio que no se podía controlar. O sea, aparte de los escombros, los muertos, las calles rotas, había un gran incendio que estaba comiéndose toda la ciudad de Tokio. Entonces, se amontonaban las personas en pequeños refugios o esplanadas. La cosa no se complicó hasta ese punto, sino todavía más. Entonces, hubo un tifón que llegó y el tifón, ¿qué hizo? Absorbió todo el fuego de la ciudad y se convirtió como en un dragón de fuego. La desgracia no llegó solamente hasta ahí, sino que además ese tifón, por desgracia, parece ser que hubo un policía que reunió a miles de personas en una esplanada y el tifón fue a esa esplanada y absorbió a miles de personas, convirtiéndolas en fuego. Y esto es lo que se conoce como el dragón de fuego. ¿Por qué he querido hablar de esto? Claro, ¿qué relación tiene con Mikao Usui? Porque el señor Mikao Usui estaba ahí. El señor Mikao Usui, estaba hablando del año 1923. En el año 1922, Usui creó un dojo, que es una sala de práctica espiritual en Tokio. Un año después ocurrió el gran terremoto de Kanto y el dragón de fuego. Entonces, cuenta la historia que él iba donde estaba toda la gente, pensar que ahora con el coronavirus todos hemos estado encerrados en casa, pero podíamos comer. Eso sí. Y en ese momento no había un sitio donde ir a comprar comida. La gente se moría de hambre. Entonces, era todo ruinas. Entonces, Usui estuvo ahí, ya tenía un gran número de alumnos, iba donde se amontonaba la gente malherida y les trataba con técnicas de grupo que se enseñan en Reiki. Fue tal los méritos que hizo este señor, Mikao Usui, que cuando falleció se le hizo un gran monumento en el cementerio que hoy todavía se mantiene. Digamos que en Japón se dice que todos hemos de ser iguales. Entonces, ese pensamiento, cuando mueres, también se lleva en el cementerio. Si vamos a ese cementerio, vemos que todas las lápidas tienen la misma altura, excepto una. Es la de Mikao Usui. Cuando algo sobresale de esta manera y está bien visto, es porque realmente esa persona ha hecho una gran contribución social. En esa gran piedra de más de dos metros, podemos ver tallada a mano, en japonés antiguo, en una letra muy pequeña, cómo fue su vida y los méritos que hizo con Reiki, especialmente en el gran terremoto de Kanto y el dragón de fuego. Por cierto, si queréis hacer preguntas a Joan, aprovechad que estamos en directo, 8 y 32, y podéis hacer cualquier pregunta que deseéis. Te quería preguntar, Joan, por este viaje que vas a hacer a Japón. ¿Vas a hacer finalmente el viaje? Sí, sí, el viaje. Si cumple las condiciones. Estoy continuamente hablando con el consulado japonés. Como todos los años, voy a llevar a un grupo que ya se ha consolidado, un grupo de 10 personas, y vamos a ir a finales de agosto a Kioto, que es la ciudad de los templos. Es un viaje seguro y, de hecho, en septiembre estoy preparando otro viaje que espero todo sea propicio para llevar a otro grupo de nuevo a Kioto. ¿Por qué Kioto? Porque es el lugar más espiritual y que tiene vínculo con Reiki en Japón. Y en este viaje, ¿es un viaje iniciático? ¿La gente podrá aprender Reiki también en este viaje o cómo lo tienes planeado? Absolutamente. Cada día es un viaje de 10 días y cada día vamos a un lugar diferente que tiene relación con Reiki y en esos lugares, que son templos, hay que aclarar que Reiki no es ninguna religión, pero sí que se impregna de diferentes aspectos espirituales, de, por ejemplo, el budismo que hemos comentado o del Shinto. Entonces, vamos a esos templos que tienen relación con Reiki y dentro del templo doy una iniciación y hacemos diferentes rituales espirituales, además de meditación, Qigong, que sería la práctica del yoga chino y, bueno, otro tipo de prácticas que son inolvidables. ¿Hay alguna plaza disponible? ¿Para el viaje de septiembre? Sí. ¿Para el de septiembre? Para el de septiembre. Agosto está cerrado. Ya está cerrado. Muy bien. Pues ya sabéis, para septiembre, si queréis apuntaros, solo tenéis que dirigiros a Joan y en algún programa creo que ya hablamos del viaje. Lo encontraréis en este canal, en Ares Comunica, del viaje de Joan Piqué, con imágenes, fotografías y realmente es precioso. Ese viaje, un viaje que te llena por dentro o por fuera y que realmente te eleva la vibración. Joan, ¿por qué tendríamos que aprender Reiki? A ver, ¿por qué es tan bueno el Reiki? No solo para sanar. ¿Para qué más? Ay, Alex, yo me acuerdo. La caja de Pandora. Hay tanta gente que ofrece técnicas, ¿verdad? Sí. Tú lo has visto. Muchas. Cada día yo creo que nace un método nuevo de terapia energética. Pero si nos damos cuenta, tú lo habrás visto, ¿no? Que hay veces salen técnicas que tiran por el suelo algo que todavía hoy está de moda y siempre lo estará, yo creo, hasta que el humano desaparezca del planeta, que es el Reiki. Reiki nunca pasa de moda. ¿Por qué? Porque funciona. Millones de personas practican Reiki en todo el mundo. Yo creo que es la terapia o el método, porque no solamente es una terapia, también es un método de crecimiento personal fácil de aprender. Yo creo que es el método de crecimiento personal que más millones de personas practican en todo el mundo. Pero crecimiento personal, ¿por qué? Porque la idea que tiene la gente de Reiki es errónea. Yo tengo la idea de que no, es imponer las manos, sanación, ya está. Exacto. Entonces, es totalmente erróneo. O sea, eso es lo menos importante de Reiki. Fíjate la importancia de lo que estoy diciendo y al mismo tiempo la gravedad. O sea, Reiki no es solo imposición de manos. En un nivel básico, que es la meditación, se da en el primer nivel de Reiki la meditación, masaje. No solamente la imposición de manos, sino ya en un nivel básico meditamos. Entonces, la meditación y la poesía es lo que otorga ese crecimiento personal. Ya en un nivel básico. Un nivel básico quiere decir que en dos días, un curso de fin de semana o entre semana, como también lo estamos haciendo ahora, en nuestra nueva ubicación en el corazón de Barcelona, Plaza Cataluña. ¿Dónde estás ahora? En la calle Pelayo. Calle Pelayo con Plaza Cataluña. Ah, está muy bien. Entonces, el curso básico dura dos días. Ahora bien, la gente que quiera profundizar es una formación que nunca se acaba. Atención, que esto también es un dato importante. O sea, no es que hayan cuatro niveles y nada más. No, es una formación que si la persona iniciada quiere profundizar, nunca se acaba. Nunca se acaba. Hay poesía. En el Reiki, también en un nivel básico, se da poesía. Eso es algo que en Occidente no se conoce. Pero hay cien poesías cortas de un emperador. Fíjate, también la política tiene importancia en el Reiki. La política antigua, no la actual. Un emperador que gobernó a finales del 1800 y principios del 1900, se decía que este hombre estaba iluminado, que era una persona con una gran energía espiritual y el creador de Reiki, Mika Usui, se inspiró en él para coger cien de sus 150.000 poesías cortas. Se leccionó cien para la práctica de Reiki y que así la gente que se iniciase recitando esas poesías tuvieran ese crecimiento personal y pudieran trascender los problemas de la vida cotidiana. ¿Te sabes alguna poesía ahora de memoria? Sí, por supuesto. Recítame alguna, va. Incluso en días de apacible oleaje, los marineros vigilan el timón. Que no te relajes nunca, ¿no? Te relajes demasiado. Por ejemplo, ahí hay mucho mensaje. Pues como esta, hay cien. Bueno, en realidad hay 150.000. 150.000. Pero Usui seleccionó cien. Y esto ya se enseña en un primer nivel, esas cien. Entonces, si profundizamos, junto con la meditación, antes de meditar, te dices una poesía para incorporarla en alguna cuestión de tu vida cotidiana que necesite ser armonizada, sanada o trascendida. Por ejemplo, emociones negativas, el estrés, el pánico que hay ahora con todo esto que ha pasado. El miedo. Pues bueno, podemos decir que Reiki ayuda a trascender el miedo, la rabia, la ansiedad, la frustración. Reiki ayuda a empoderar a la persona. A dominar sus emociones. Ese caballo desbocado, ¿no? Que son las emociones. Es que esto es importante y por eso quería invitar a Joan. Porque no quería hablar solo de la técnica de sanación energética que todos conocemos a través de la imposición de manos. Sino hablar de lo que realmente aporta el Reiki, que es una serenidad, una paz de espíritu. Quizá también una comprensión de la vida en un sentido profundo de saber por qué nos pasan las cosas, ¿no? O para qué yo he venido a este mundo. Por ejemplo, ¿yo puedo encontrar respuesta a esa gran pregunta de cuál es mi misión de vida practicando el Reiki? Absolutamente. O sea, podemos encontrar ese crecimiento trascendental espiritual para dar sentido a nuestra vida. Por ejemplo, la vocación profesional, la gestión con el tiempo, la relación con la familia, la relación con el amor. El conocerse a uno mismo, ¿no? Ese dicho tan cierto, conócete a uno mismo, pues, conócete a ti mismo. Pues, practicando Reiki, como en Reiki, lo menos importante de Reiki japonés es la imposición de manos. Pero, como en el Reiki hay meditación, la meditación otorga todo esto. Otorga todo esto no solamente por el simple hecho de meditar, sino también porque se dan unas iniciaciones que te vinculan a una tradición antigua que otorga esas virtudes que te ayudan a profundizar en el espíritu. Joan, tengo varias preguntas para ti. Por ejemplo, Inma Paz dice, Hola Joan, ¿en qué momento se ha diversificado el Reiki? Hoy en día son innumerables los tipos de Reiki que se enseñan. ¿Cuál es el auténtico? ¿Reconocería al señor Usui el Reiki de hoy en día, el que se hace hoy? Gracias. Bueno, podemos decir que hay un momento en el que se corta el Reiki tradicional, que es en el año 1945. Ahí el Reiki pasa a ir contra la ley japonesa por una imposición de unas normativas americanas, incluso la acupuntura, el shiatsu, que sería el masaje japonés, pasa a ir contra la ley. Y podemos decir que ahí el Reiki se pierde en la historia hasta en los años 70, que toma protagonismo en Estados Unidos por una hawaiana que lo aprendió en Japón y lo extendió en Estados Unidos. Y así llegó el Reiki americanizado a nuestro país. Lo que pasa es que el problema de este Reiki es que no había técnicas. O sea, esta señora, que creó este método, llamada Hawaii Otakata, hizo su propio sistema. Entonces, hizo un sistema adaptado para los americanos y también un sistema que no le hiciera incumplir las promesas que había hecho en Japón. O sea, hay cosas a veces que se tienen que prometer para que los japoneses te las enseñen. Entonces, esta señora, para no incumplir esas promesas, en mi opinión, creó un método propio para enseñarlo a los occidentales, especialmente a los americanos, que no estaban muy bien vistos por los hawaianos japoneses. ¿Tú también has prometido cosas para que te enseñen los secretos del Reiki? Te obligan a prometer y te obligan a firmar contratos en papel para que te enseñen según qué cosas y te hacen prometer que no se las va a enseñar a nadie. Llega un momento que ya te dan la libertad. Cuando ya pasan muchos años, pueden darte autorización para que cuentes según qué cosas en unas condiciones especiales. A veces es así. Otras veces te dan totalmente libertad para que cuentes lo que quieras y donde quieras. Por eso escribí el libro La verdad sobre el Reiki. Tardé nueve años en escribirlo porque para contar según qué cosas en ese libro me tenían que dar permiso. Entonces, hasta que no recibí esas autorizaciones, no pude publicar el libro. Por eso tardé nueve años en el proceso de cada uno de los capítulos. ¿Y por qué hay tanto secretismo con esas cosas? ¿Por qué son tan importantes o no se pueden revelar? Bueno, hay cosas que no te puedo decir por qué, pero hay cosas que el común de las personas no debe de saber. Entonces, es como… Como por ejemplo. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué, por ejemplo, los extraterrestres? ¿Por qué si hay extraterrestres hay gente que se les manifiesta y no se presentan un día en Plaza Cataluña para que lo vean miles de personas? ¿O por qué, por ejemplo, si el mundo invisible está presente, todas esas entidades y energías que están ahí, ¿por qué no se hacen más palpables? ¿Por qué hay tanta cosa que se oculta? Entonces, no te puedo decir muy bien por qué es así. ¿Por qué no todo el mundo tiene que saber todas estas cosas que supuestamente son buenas? La gran mayoría. ¿Por qué tú no puedes hablar con Jesús, por ejemplo, y otra persona puede hablar con Jesús? Entonces, bueno, aquí podríamos profundizar en muchas cuestiones. Pero volviendo al hilo del Reiki, ¿por qué se protegen tanto los japoneses? Porque los occidentales no respetan las tradiciones como a ellos les gustaría. Para ellos, el occidental es una persona bárbara. Somos bárbaros para ellos por tradición y no tenemos su mismo sistema de educación. Digamos que no hay un respeto en Occidente y ellos lo saben. Japón es muy jerárquico y quieren que si tú, como occidental, quieres aprender, respetes a la tradición, respetes a tus ancianos, respetes a tus maestros y respetes la tradición. Digamos que aquí en Occidente se ha corrompido todo esto. No hay respeto por los maestros, no hay respeto por las tradiciones en general. Y podemos ver gente que habla de estas cosas diciendo que todo el mundo es maestro, que los maestros no existen. Entonces, esto para los japoneses es una barbaridad. Es como decir que el Mikao Sui, que estábamos hablando, pues tú lo tienes como un colega, como uno más. Es humano, no hay que darle un respeto a este señor. Pues para los japoneses eso es una barbaridad. Es una falta de respeto, ha estado tres semanas sin comer, tres años como monje, ha abandonado su familia, ha hecho grandes méritos, grandes logros, toda una vida de estudio y tú lo tienes como uno más y dices que los maestros no existen. Entonces, esto los japoneses no lo entienden y lo ven terrible. Por eso no nos quieren enseñar, porque sabe que el occidental tiene unos valores muy diferentes al japonés. Volviendo a la pregunta, entonces, ¿el Reiki auténtico es el Reiki tradicional, creado por Mikao Sui? Ese sería el Reiki. Ese sería el Reiki auténtico. Y lo demás son derivados, que no quiere decir que no pueda funcionar. Totalmente. Por ejemplo, el método de Takata funciona. Es totalmente diferente al método originario, pero funciona. Entonces, que sea una variación, que sea un estilo propio, no quiere decir que no funcione y que no sea interesante. Pero hemos de saber que no es el método original. El método original tiene como unas 30 técnicas. Fíjate lo que estoy diciendo. 30 técnicas con su nombre y su uso. Por ejemplo, podría decir Hatsurei Ho, Sekizu Iho, Kajibuki Ho, Ken Yoku, Sakai Moku Yoku. Todas estas palabras extrañas que estoy diciendo son nombres de técnicas. Nombres de técnicas. En total hay unas 30. Esas 30 la señora Takata no las practicaba. No estoy hablando de símbolos de Reiki. Estoy hablando de técnicas. Masaje, meditación, técnica para reducir la fiebre, técnica para desintoxicar el cuerpo, técnica para tratar el karma, técnica para potenciar la espiritualidad. O sea, hay más de 30 que pude traer de Japón, de diferentes linajes que me formé allí, que pude alcanzar el nivel de maestría, que para ellos se llama Shihan. Es algo muy complicado. No es como aquí, que es una cuestión de pagar un dinero y te dan un diploma. No. Ahí tienen que pasar los años y tienes que ganarte su confianza para ir avanzando. Y cuando consigues superar todas esas pruebas, te dan todos estos conocimientos y te muestran la tradición. Entonces, la tradición es todo lo que estoy diciendo. O sea, no son palabras mías. Son palabras de los japoneses y no de un japonés. He estado en diferentes zonas de Japón. Me he formado con diferentes japoneses. Han sido cuatro líneas diferentes en Japón. Y todos coinciden en algunas cosas, como por ejemplo las que estoy diciendo, que hay más de 30 técnicas. Joan, ahora mismo, el Reiki, ¿cómo nos puede ayudar con todo lo que está cayendo, todo lo que está pasando a nivel físico, emocional, espiritual? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, una persona que ahora está encerrada en su casa dos meses o más de dos meses, se habrá dado cuenta, pues quizá que no se soporta a sí misma. Entonces, que ha vivido hasta este momento totalmente distraída en el trabajo, distraída en el ocio, distraída en la televisión, en el teléfono móvil, en internet. Entonces, se ha conocido a sí misma y no se ha gustado. Entonces, eso ha provocado quizás problemas familiares, separaciones, divorcios, crispación, crisis personal. O sea, no solamente hay crisis económica, que quizás se han suspendido los pagos, no se han podido pagar las facturas, sino además, después de todo eso, pues te das cuenta que la persona con la que vives también no es la idónea, porque estás todo el día discutiéndote con esa persona. ¿Qué papel tiene aquí el Reiki cuando ya ha pasado toda esta tormenta? Bueno, el Reiki puede traer armonía a esta situación. Todas estas cosas terribles que he dicho, el Reiki puede ser un anestesiante para calmar todo eso y que en la persona surja no solamente la paz interior, sino la claridad, la certeza y la creatividad para solucionar todos esos inconvenientes que esta crisis nos ha dado. O sea, que como decía, Reiki ayuda a empoderar a la persona, ayuda a tener claridad y certeza en las decisiones que se tienen que tomar. Joan, para aprender Reiki, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Para el que se quiera iniciar, para hacer un curso contigo, que veo que también lo haces online a distancia ahora. Bueno, los japoneses están totalmente en contra de la formación a distancia de Reiki, pero en los tiempos modernos que corren nos hemos de adaptar. Entonces, las personas que entren en mi página web, hay una pestaña de cursos y seminarios. Ahí pueden encontrar un montón de cursos y prácticamente todos, excepto algunos, que son dos solamente, todos se pueden hacer online, en directo. Usamos Zoom y por Zoom podemos hacer ese curso, a excepción de un par, que son los cursos del Reiki más puro y tradicional, que es el Jikiden Reiki. Ese sí que no se puede hacer a distancia, pero todo lo demás lo podemos hacer online. Qué bien. ¿Y para hacer online, el curso ya está grabado, se hacen en directo? No, no, es en directo. Es en directo. Es en directo. ¿Qué días? ¿Cómo se hace? Bueno, que entren en la web. Que entren en la web, entonces todos los fines de semana hacemos cursos y entre semana también. O sea, puedo decir claramente, trabajamos todo el año. Qué bien. Y el 18 y el 19 de junio, y es que esto es importante que lo digamos para que veáis que el Reiki es mucho más de lo que conocemos, ¿eh? Artes adivinatorias a través del Reiki. Bueno, a través del Reiki no, pero en Reiki sí que el señor Mikau Usui se dice que practicaba la quiromancia y quirología, que es el arte de leer las manos. Entonces, aunque en el Reiki no profundizamos en ese aspecto, sí que es cierto que se potencia con la práctica de Reiki la percepción extrasensorial, que es el sexto sentido. Entonces, tenemos un buen amigo, que es el maestro Noac, José Luis Noac, que dará este curso, el 18 y 19, en Artes Adivinatorias, que eso incluye, por ejemplo, la lectura del pozo de café, la bola de cristal, el péndulo, quiromancia y quirología, la lectura de las nubes y varias cosas muy interesantes para aquellas personas que se interesen por este curso. Será algo exclusivo y único, porque siempre estamos con los cursos de Reiki, pero en esta ocasión haremos este curso presencial el 18 y 19 de julio. Y el 28 de julio creo que vas a hacer algo también, ¿no? 28 de julio sí que lo voy a dar yo, que es un curso para despertar el sexto sentido y el manejo del péndulo. Este sí que es de Zoom, a través de Zoom, en directo, que es... Empezamos... La aplicación Zoom, ¿te refieres? Sí. De 10 de la mañana a 2 del mediodía haremos este seminario intensivo para que la gente aprenda a manejar el péndulo. Y a potenciar el sexto sentido. Y a potenciar el sexto sentido. 28 de junio. 28 de junio. De junio, muy bien. Después de San Juan. Después de San Juan. Joan, antes de despedirte me gustaría conocer tu opinión. Y tú que has potenciado todos tus dones a través del Reiki, porque es lo que tiene el Reiki, que potencia todos tus dones. Te da más claridad. ¿Tú cómo ves la situación actual, el mundo nuevo al que vamos? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, pues yo pienso que todo esto que ha pasado ha sido algo evidentemente muy duro, muy negativo, pero que ha aportado o va a aportar un resurgir, ¿no? Como el ave Fénix. Las personas van a tener, yo creo, después de todas estas calamidades que hemos pasado, un corazón más grande y una mayor espiritualidad, que era un poco quizá lo que el planeta exigía por este cambio de vibración, este acceso a una nueva dimensión en la que todo el mundo decía que íbamos a entrar. Pues quizás esta crisis ha sido necesaria para ese nuevo mundo que se estaba esperando más espiritual y más acorde con lo natural. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo que está por venir? Pues quizás sí haya esas crisis económicas de las que tanto se habla, pero también va a haber un gran crecimiento espiritual. Entonces, aquella persona que consiga dominar su cuerpo y su mente podrá salir adelante con éxito. Y el Reiki, sin duda, es una técnica perfecta para ello. Absolutamente. El Reiki es un abrecaminos. No podemos decir que es la única. Evidentemente, como te decía al principio, hay miles de técnicas. Cada día nace una técnica. Pero el Reiki, si está desde el año 1922, y yo puedo decir claramente, yo vivo de Reiki, me dedico íntegramente a Reiki. También hago otra cosilla, pero lo que más hago es Reiki. Y como yo hay muchas otras personas en todo el mundo, Reiki funciona. Entonces, a mí me gustaría que la gente tenga en cuenta esta técnica y la tenga en consideración, porque tristemente ha habido gente que ha hablado mal de Reiki, diciendo que es una técnica anticuada, que ha pasado de moda. Para nada. Para nada ha pasado de moda. Yo estoy aquí hablando de Reiki, y como yo, hay miles de personas en todo el mundo hablando de Reiki. Bueno, sabes que siempre hay quien busca la novedad o crea etiquetas nuevas, pero al fin y al cabo, Reiki es Reiki. Y por mucho que lo quieras renovar, es decir, el Reiki es el Reiki. Luego ya, lo demás, pues, es la novedad que la gente busca siempre la novedad. Reiki potencia la espiritualidad, abre caminos, quema karma, trae armonía, ayuda a superar las dificultades y los obstáculos de la vida cotidiana. Vamos, ¿qué más podemos decir para que la gente se interese por esto? La pregunta sería, ¿quieres ser feliz? Ya está. Y la respuesta sería, sí, quiero ser feliz. Bueno, pues aquí tienes, si quieres ser feliz, aquí tienes una herramienta que te puede ayudar a ser feliz, traer armonía a tu vida, en la familia, en el hogar, en todo. Yo soy un ejemplo de esto. Soy un ejemplo. Todo lo que estoy diciendo lo he vivido en mi piel. Y ha venido cientos de personas a mis cursos, cientos de personas. Ya estamos casi con mil personas, casi mil iniciados. Este marzo hice 13 años como escuela. Ya hay casi mil iniciados. Y la gente me cuenta cómo ha cambiado su vida. Es algo fácil y que funciona. Joan, gracias por estar en Pandora. Gracias a ti por invitarme a este programa. Hasta la próxima.